Sofí, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, claro, estoy acá, siempre estoy, vos sabés. Firme como toillo de oso, muy bien. Como toillo de oso. Esas son las frases que te gustan a vos. Amo, amo, amo todas esas cosas cuando lo dicen, es inevitable reírme. Escuchaba nuestro compañero, nuestro oyente, que nos decía, ¿ustedes vienen de viaje viejo? ¿Qué pasa? Bueno, nos ha agarrado una racha, ¿eh? Tampoco no, hey, no juzgues, no juzgues, te digo. Pero ya estamos de vuelta a partir del sábado que viene, ahí todos los sábados. Vamos a hablar, si me parece, Ticho de Boca. Un Boca que viene de clasificar a la próxima ronda de la Copa Argentina, que derrotó a Ferro en La Rioja, y se llevó una muy buena victoria por 1 a 0. Quizá fue mejor el segundo tiempo que el primero, Bataglia había reservado los titulares en la primera fecha de la Liga Profesional para ponernos en esta clasificación a la Copa Argentina, y le sirvió, le dio sus frutos. Recordemos que no estuvieron ni Benedetto ni Rojo por una sanción, porque habían llegado tarde a un entrenamiento, y por eso fueron sancionados. Pero bueno, ya se van a reincorporar y van a poder tener la chance de ser titulares este domingo, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, de visitante, juega a Boca a las 20, 30 horas, el domingo, como bien dije. Y aparentemente, la elección de Bataglia sería, volví a repetir, un once muy similar al que puso contra Ferro, con mayoría de titulares. Quizá se prevé algún cambio en la mitad de la cancha, pero yo creo que en su mayoría van a ser los que estuvieron. Sabemos que Salvio se resintió de una lesión, no está bien físicamente y por eso tuvo un desgarro. Confirmado desgarro, ¿no, Salvio? 21 días, exactamente, sí, sí, estará afuera por 20 días. El tema y la incógnita es, Salvio tiene fecha de finalización de contrato el 31 o el 30 de junio, el 30 de junio, pero no tiene 31, tiene 30 junio. Así que el 30 de junio se le vence el contrato y todavía las charlas están bastante tranquilas. Hasta hace poco no se ve bien ni siquiera iniciaron las charlas por la renovación. Uno entiende que Salvio se quiere quedar en Boca, así lo dijo y cada vez que puede lo dice. Pero bueno, también es cierto que en 20 días se le vence el contrato y todavía no hay certezas. Es raro que un jugador no renueve con más tiempo de anticipación. Así que venimos. Cuando sea su momento de volver, ya ese contrato seguramente habrá vencido y habrá que ver cuál es el futuro de Salvio. Uno entiende que va a continuar, pero sabemos que no hay novedades acerca de esa cuestión, por lo menos por ahora. Tus sensaciones que sigue, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, pero bueno, también llama la atención esta demora en la negociación del contrato. No sé qué te parece a vos, pero bueno, creo que hay que mencionarlo sin dudas. Y después, una cosa que me parece importante también para destacar, es el caso de Villa, siempre hay que mencionarlo, porque estamos en semanas en donde hay novedades todo el tiempo. La fiscal que pidió el arresto para el jugador de Boca, para el colombiano, finalmente el juez decidió que no sea de esta manera, si no, el domingo Sebastián Millo hubiese estado preso, pero finalmente no fue así porque el juez así lo decidió. Y hay que ver qué va a pasar de acá en adelante. que Boca era un afectado en directo, digamos, o sea, que no tenía que ver con eso. Bien, y entonces hay que ver qué va a pasar. No es el mismo caso del anterior, de Cortés, es algo bastante más grave, o por lo menos así lo dicen los pasos que se van siguiendo en esta causa. El pedido de arresto no siguió su curso, no quiere decir que no pueda llegar a estar preso en un futuro, si así el juez finalmente lo dispone. Así que veremos qué pasa con esa situación. Por lo pronto, Boca va a jugar la segunda fecha del campeonato de la Liga Profesional. Sabemos también que hay fecha entre semana, esto obviamente le cabe a todos los clubes del fútbol argentino, pero bueno, Boca va a jugar el domingo frente a Central Córdoba, Santiago del Estero de visitante, a las 20, 30 horas, con mayoría de titulares. Bien, mientras vos estás en San Pablo, te digo, no llegan, saludos, desde Dubái, desde Alicante, desde Totoras Santa Fe, desde Arriondas España, desde Monte Carlo Misiones, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, desde Ituzango, Sofi, vos estás en Brasil, pero acá nos quieren de todos lados. Nos quieren de todos lados, es una cosa increíble, te digo, y muy agradecida, estamos muy felices de hacer una Play Club. Y claro, porque abren la puerta del club, se abre el molinete, empiezan a pasar socios y llegan de todos lados. ¿A qué hora tenés tu vuelo, Sofi? A las 10 y cuarto. A las 10 y cuarto sale 9 y cuarto. Deberías ya por lo menos identificar el número de puerta, cosa que todavía no lo sé, para ser sincera. ¿Estás cerquita? Sí, creo que sí, no tengo bien el dato, espero no perder el vuelo, porque eso sí sería malo. Dejame cerrarte con una información, tiene que ver con Boca, con la vuelta de los jugadores que estuvieron involucrados en sus elecciones durante este periodo de tiempo, Zambrano, Advíncula, Oscar Romero, ya están volviendo y van a estar disponibles para jugar la próxima fecha, que va a ser entre semana. Así que, sí, así que Boca recupera también a sus jugadores, que es importante. Boca jugaría el domingo con Rossi en el arco, Figal, Izquierdos, Rojo y Fabra, Paul Fernández es en la mitad de la cancha, Alan Varela y Juan Ramírez, Ceballos, Benedetto y Villa, serían los 11 que podría parar Sebastián Bataglia. Bien, Sofía María Martínez de San Pablo, ya volvemos amigos. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Place.